En esta semana largo se prevé la visita de, esperemos, cientos o miles de turistas en la región. Nos doy buenos días, gracias por atenderlo. Sí, buen día, ¿cómo le va? Buen día a la audiencia. Conforme a las proyecciones que tiene la Secretaría de Turismo del municipio, se está previendo que haya una gran afluencia de turistas en la comarca, tanto del lado de Chubut como en nuestra localidad de Bolsón. Así que hemos planificado desde el área de operaciones, distintas estrategias por ahí para contrarrestar los delitos contra la propiedad que son los que más nos preocupan y que por ahí complican la existencia de los turistas que vienen a alcanzar o a relajarse de esta zona. Los más complicados son históricamente Cabeza del Indio, Plataforma del Cerro Piltre, Quistrón. Se va hasta que se conforme esta unidad de patrullaje o el estacionamiento medido que está por instrumentar el municipio local, ¿se va a poder poner una vigilancia en ese sector? Sí, desde esta unidad policial ya se ha diseñado y se ha creado una patrulla con efectivos policiales y que están abocados a la prevención. Como decía usted recién en Cabeza del Indio, el Cerro Piltre, Quistrón y la distinta Tascada, lugares donde ellos están recorriendo y haciendo presencia. Sabemos que son lugares vulnerables y donde han ocurrido hechos contra la propiedad y que tenemos que tomar cartas en el asunto y contrarrestarlo a ver si también podemos individualizar a esos autores y agarrarlo. Correcto. ¿Cómo está la situación que se ha generado el último viernes cuando una pareja que accedió a uno de estos lugares vio violentado su vehículo y quedaron prácticamente con los puestos? Sí, estamos trabajando con ese tema. La brigada de investigaciones está dedicándose a realizar las averiguaciones. No hemos tenido muchos resultados porque se está dando una situación de que hemos hecho operativos cerrojos en la base de Villa Turismo y estamos teniendo la sospecha de que los autores de los hechos están escapando para el interior de Villa Turismo, así que estamos poniéndole toda la ficha a realizar las averiguaciones y a ver si podemos tener resultados pronto. Como siempre se solicita la cooperación de los vecinos que hayan podido observar alguna situación anómala, siempre con una identidad reservada, pero también esta situación de tener precaución toda vez que uno deja el vehículo en un lugar, sobre todo solo. Sí, siempre me gusta hacerles conocer o solicitar, mejor dicho, la colaboración de la población para que, si bien nosotros somos conscientes de que la prevención situacional es una obligación nuestra, es muy importante que la población también participe en prevención, que si ve movimientos extraños, personas trasladando cosas que por ahí son ilógicas que vayan en la calle, por ejemplo, con un televisor o que anden ofreciendo cosas robadas, inmediatamente llaman el 101 que nuestro personal va a concurrir al lugar. Y para los turistas, sabemos que cuando uno sale de vacaciones se relaja o piensa, o no está pensando que va a pasar algo malo, que tomen las medidas de prevención no dejando elementos en los vehículos a mano, a la vista de los posibles delincuentes y que cierren sus vehículos, y por ahí en las viviendas, en las cabañas, también que tomen las precauciones y dejen por ahí a resguardo su pertenencia de valor. ¿Se van a realizar también controles y recorrida en los complejos o en los sectores donde hay más cabañas de alquiler? Sí, se ha diseñado que personal policial salga de recorrida por los distintos complejos que tenemos en nuestra localidad y vamos a estar teniendo entrevistas por ahí con los dueños o encargados de esos complejos también para noticiarlos de que estamos trabajando en prevención y bueno, cualquier anomalía, el que nos esté llamando. Muy bien, Vodoy, muchas gracias. No, por favor. Un saludo. La palabra del... Nos encontramos con el concejal Raúl García para dialogar sobre un proyecto que fue aprobado por unanimidad.